Rosa Benito y Amador Moedano están divorciados hace ya ocho años, pero estuvieron 35 juntos, por lo que son parte muy importante de la vida del otro. Hay momentos que no se pueden borrar y poder recordarlos con respeto y felicidad es algo muy positivo. Fue así que ella se puso nostálgica y rememoró una situación de hace bastante tiempo atrás protagonizada por ambos junto a un muy joven Alejandro Sanz. Me apetece subirla tal como es, sin cortar, sin quitar, porque la vida en ese momento era así, escribió la colaboradora junto a la imagen de ella y Amador junto al cantante en un programa de Antena 3. Se los ve a los tres muy jóvenes y felices. Ese mismo día compartió otra imagen, en la que se ve a Rocío Jurado junto a Moedano. Al pie de esa foto, decidió revelar cómo se encontró con estas postales llenas de historia. «Hoy he tenido que buscar una cosa. He revuelto cajas y cajas y he visto tantas y tantas fotografías. ¡Qué bonito ver fotos en papel! He reenviado y capturado muchas de ellas», escribió Benito y continuó. Rocío de brazo de su hermano en la boda de Matilde Solís y Carlos Fitz James Stuart. Parece ser que la estilista guarda muchos recuerdos no sólo de su pasado, sino también de su antiguo amor. En los comentarios muchos seguidores destacaron la actitud de Rosa Benito, teniendo en cuenta que no terminaron muy bien las cosas con Amador Moedano. Por otro lado, usuarios con algo de maldad insinuaron que no tiene tema de conversación si no menciona a su ex marido y su ex cuñada, Rocío Jurado. La realidad es que ella pudo armar su propia carrera en la televisión hasta el punto de ganar una edición de Supervivientes. La realidad es que ella pudo armar su propia carrera en la televisión hasta el punto de ganar una edición de Supervivientes.